¿Sabe? Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Impresionante Y el famoso Sigue re-quipa, sigue re-quipa Esta noche En el corazón de la ciudad de Puebla Pania 97 Donde los sueños se realizan Donde Marcita Rojas Siempre ha querido estar Llegamos por tercera vez El corazón de la ciudad de Puebla Porque la Pania De Puebla y para todo el mundo Buenas noches Y llegó el salto Pania Pania, Pania, Pania Pan, 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 Pan La Pania Esta noche En el sabor de Chorujas Sabrosita sana Pani con la llave del cielo Y las chicas de la Cuatro, Pania Siempre con la Pania Travisa ya El tipo poderoso Y toda la banda de Nueva York Los magníficos de la cumbia Mi chiquita Marchi Mi chica cumbia Mi chica cumbia Para beba sorrisera Y la hermosa Chococito Angelito de la noche Si a la salga Para los guapacos Del mexicano Zapatra Mi chico Mi chica y el pollo Tocando tus manos Señores del paz En la vida mía Luzmala Sublim 2005 No son chico gehen Todas la otras Unes caras Unos maestro Unes caras Dos Eres la persona Que yo quiero Dime dónde estás, que te ando buscando pa' poder recontar El famoso Téllez y la famosa Norma, la famosa Vanessa Dime dónde estás, que te ando buscando pa' poder recontar El famoso Dario Vito y Dilla ¡Impresionante! ¡Animo señores! ¡Sabrosos! ¡A la preciosa Jópez! ¡Cuidado de Bayón! ¡Vinca será con 4M! ¡Venera! ¡La mano de San Paco! ¡Para el mara de Bayón! ¡Payoso su chiste! ¡Machalabur! ¡Vamoso tirulín! ¡Siempre, pero siempre! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el famoso Sigurikipa! ¡Sigurikipa! ¡Eso es la pania! ¡Inca rechazao! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan! ¡La madrina pecita! De la 13 a la 10 Iban y chando ¡Estamos veli y cruzados! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan! Llegó mi compadre López y los amos del sabor Para treitas de Chonaga, el chico es chiquis Y el moño pechuga se ha Para Kenny Chica y el pasor Los treitas de Chonaga Para llevar mis amigos Para mi casa toda el chico es chica El chico es chica Siempre San, 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 San Pan, Pan, Pan Cewię Por costumbra y tradición Apoyamos al chico At vanilla 27 Caminos Amor Laして aquí El país del впste Para te prosecuto y puro Publicidad de 200 A cliente Organización довestad Santiago, Chisica Y se pegó en la paix Para venir del sur de Puebla Que nos acompañan Los chocos de San Miguel Y siempre con la fanidad Para que el caro del sabor Eres la persona que yo quiero Y me doy un abrazo Que no buscan los pa' colarte conmigo Y los besamos Rebeca Y mis amas del sabor Y el sol Y con el químico en Tegallera La Habana siempre fanidad Sabrazo Para ir beso con la bella China Como siempre con la banca Y con el químico en Tegallera Mi compañero en Tegallera Como los bebés de San Miguel Que me con la bella Y tu pituitos de San Toro En Funko Johnny Levy Y los piratas Que son el signo Santa Bárbara Alejandra Y de ella Resionante Para el tuyo en Tegallera Los endobis de las dos Y se ven con la bella Sabrazo Resionante Para el Pachichi El Danny Danny Boyce ¡Vania! Pan, 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 pan ¡Vania! Noventa y siete ¡Animos señores! El viento sopla La luna brilla Originales Los chamacos desmadrosos La pura maravilla Para el Panto Lupe Bombachivo El Willy Chocho El Bodispato San Francisco San Francisco San Irmán El dueño despertar El dos barrios El vino y el cura La mano del sur de Puebla Con mi roba Con mi roba Sabrazo a mi alma Todos los guatecos del juez Todo San Mara Lo de la piedra El malo recuerdo El pano recuerdo El pano recuerdo El pano recuerdo El balo recuerdo El pano recuerdo Los guinçoes Los guinçoes Los laganderos Que nos acompaña y dice Para los muñecos de la quinta Padridito, para la tía Chacala Comandante Dios, mi chula de chula Mi hermoso Padre, para la bella Jack Y su amor y compadre Croco La banda 46 con 10 Que nos acompaña Para mi compadre Celene La banda del Pardial Siempre Pania Impresionante